Muy buenas noches y bienvenidos al curso de Excel tengan todas y todos muy buenas noches Buenas noches ¿Me escuchan? Hola, buenas noches ¿Sí me escuchan, Jasmine? Jasmine Ok, vamos a esperar unos segunditos en lo que se incorporan sus demás compañeros, ¿verdad? Permítanme un momento, por favor ¿Sí? ¿Sí? Buenas noches, Jessica, Jorge, Gustavo, bienvenidos, Jasmine ¿Me escuchan bien, verdad? Bueno, antes de comenzar, me voy a tomar unos minutitos porque quiero hablar con todos ustedes, por favor, si pueden activar la cámara, sería mucho mejor, por favor, Jorge, está en lo oscuro Ok Para los que se van conectando, ¿verdad? Este para que puedan activar su cámara y podamos platicar un momentito antes que comencemos con la clase, ya que la clase de hoy es muy es muy corta, ¿verdad? Antes quiero hablar con con ustedes, ¿verdad? Me interesa un poco saber cómo vamos con el trabajo en la plataforma ya que quiero comentarles de que el día 28, o sea, de este martes que viene en 8, finalizamos nosotros el curso de Excel básico, ¿sí? Entonces, para ese día 28, ustedes tienen que haber terminado todo lo que es la parte de la plataforma todos los quizás con el 80 por ciento hacia arriba el examen de medio curso con el 80 o más y el examen final con el 80 o más para el 28, ¿sí? Ahora bien, conmigo van a tener hasta el jueves 2 para subir el trabajo de los de las semanas, ¿sí? Ahí tienen que haber cuatro archivos. Yo no quiero más. Si su carpeta solo no tiene los cuatro archivos, no le voy a calificar, ¿ok? Quiero aclarar eso porque no quiero muchos archivos allá. Solamente cuatro y cada uno tiene que llamarse semana uno, semana dos, semana tres y semana cuatro. No tiene que haber ningún otro archivo por ahí. Vale, eso con respecto a los que lo están trabajando. Yo sé que hay algunas personas que no están subiéndolo y que solamente están trabajando con la plataforma, no hay ningún problema, ¿verdad? Acuérdense que quien le va a acreditar lo de la plataforma es Insafora e Inglés Corporativo, ¿ok? Porque a algunas personas les cuesta, ¿verdad? Entonces, por eso me he tomado a bien hablar con ustedes en este momento porque me gustaría saber cómo vamos con los ejercicios o sienten que los ejercicios son difíciles o sienten que no les queda tiempo o el trabajo, ¿verdad? No sé, me gustaría que unas dos participaciones, dos personas que me pudieran comentar cómo están o cómo van, ¿verdad? Con respecto a ese trabajo, ¿sí? Porque la verdad de las cosas como les comento, ¿verdad? Este es un proyecto distinto a los que se llevan dentro de Inglés Corporativo, este es un programa nuevo, entonces, sí, ahora nosotros como tutores estamos calificándolos a ustedes, pero entonces yo necesito, ok, Jorge, me menciona de que por el trabajo le cuesta llevar los ejercicios a diario, pero va avanzando, dice, los personales de ejercicio me ha costado estar haciéndolos por el tiempo. Sí, como les digo, yo comprendo, o sea, todo, yo sé que todos ustedes trabajan, ¿verdad? Eso lo entiendo, pero recordemos de que es un programa donde exige un un plus de ustedes, sí, recordemos de que este programa está orientado para poder capacitar a todo el personal, a todas las personas que se incorporen para el uso de ofimáticas, no solamente va a ser de Excel, ya van a empezar a a crearse los programas para Word y para PowerPoint. Sí, Jorge, yo le comprendo, no sé en qué cómo está su horario, ¿verdad? Pero busquemos los momentos, sí, yo, gracias a Dios estos, este, este curso ha quedado entre medio de las semanas, ¿qué quiere decir eso? Que hay un fin de semana de por medio, entonces yo les doy esa oportunidad de que el fin de semana ustedes darles ese esos días para que ustedes se puedan poner al día, ¿sí? Recordemos de que si estamos en este porque buscamos un plus para nuestro trabajo, ok, ok, aquí acuérdense que se les ha invitado al curso, ¿verdad? Para que ustedes lo finalicen por lo menos con el 80%, tanto en el en la asistencia a las clases como del trabajo en la plataforma, ¿verdad? Entonces aquí se necesita que tomemos un poquito de conciencia en que me estoy en esto porque quiero mejorar, ¿verdad? Mi currícula, ¿sí? De eso se trata. O sea, Yasmín, Jessica, Maybe, Gustavo, ustedes van a mejorar su currícula presentando un diploma de participación en estos cursos, ¿sí? Dentro de la parte de la competitividad que puede existir entre otros compañeros, ustedes van a empezar a tener una mayor presencia, ¿por qué? Porque tienen conocimientos en, ¿sí? Y eso es lo que nosotros buscamos con estos cursos, que ustedes tengan acceso, ¿sí? Lady dice, las tareas es bueno para retroalimentar el aprendizaje de la clase, ¿correcto? O sea, como les digo, si esta plataforma fuera con retroalimentación de trabajo, ahí sí ustedes estarían un poquito complicados, ¿por qué? Porque se les exigen las tareas para puntear las notas. Muy bien, Jorge, y eso es bueno, ¿sí? Si usted está acá, usted termina los tres cursos de nivel de Excel, usted puede optar por una oportunidad laboral mejor que la que tiene, ¿sí? Yasmín dice, igual a mí por el trabajo cuesta un poco, pero trato de hacerlo fin de semana y subirlo cuando usted nos pide. Ahorita los tengo al drive en el día. ¡Oh, excelente! ¿Ok? Llegando el martes, usted ya tendrá los cinco ejercicios y ya podrá subir usted al drive, lo que sería en este caso lo de la semana tres. Yo lo que les pregunto esto, porque obviamente ustedes sé que trabajan, ¿verdad? Y no quiero que por hacerlo del drive me descuiden lo de la plataforma, ¿sí? Por eso yo les estoy dando dos días más, eh, finalizado el curso, el veintiocho de febrero, dos días más, para que ustedes puedan subir al drive los ejercicios. ¿Ok? ¿Estamos? ¿Se comprende? Muy bien, vamos a iniciar entonces con el tema de hoy, como les digo, el tema de hoy es bastante corto, ¿verdad? Pero espero que lo que vamos a ver a ustedes les sirva mucho, bueno, realmente sí sirve bastante, les seré sincero. ¿Verdad? Entonces vamos a iniciar, recordarles la estructura del, del, de la sesión es el tema, el objetivo, la introducción, vamos a ver qué son las series, tipos de series y ejemplos. Luego vamos con la demostración, la consulta y el cierre del mismo. ¿Ok? El tema se llama series de relleno, mira, sí, series de relleno, no sé si alguien ya ha escuchado o había escuchado de ellos o ya ha utilizado series de relleno. A ver. Gustavo dice que no. A ver los demás. No, pues, ok. Quizás tal vez algunos los habrán usado, pero no sabían cómo se llamaban. Eso ya me pasó también a mí, ¿verdad? Con grupos anteriores, ¿sí? Posiblemente ya los usaron, pero no se recordaban. Que así se llamaban. Veamos. El objetivo de la sesión, aplicar métodos de series de relleno dentro de Excel, haciendo uso de los métodos correspondientes. Fíjense bien que en esta parte yo quiero aclarar un poco porque ya surgió la pregunta en el grupo anterior y lo voy a aclarar acá. Esto tiene que ver con el, con las fórmulas y funciones cuando hacemos el arrastre, ¿sí? O cuando le damos control, doble clic a una fórmula para complementar una tabla, por ejemplo, ¿sí? Entonces, esto tiene que ver bastante, pero es con el auto rellenado. La serie de relleno es otra, pero son del mismo tema, ¿ok? Le voy a dar, veamos ahora, como le digo, el tema de series de relleno. La introducción. Las series de relleno en Excel son una herramienta muy útil que nos permite ayudar, nos permite y nos ayuda, mejor dicho, a rellenar de forma rápida una serie de celdas con valores consecutivos, ¿sí? Estos pueden ser fechas, días de la semana, meses, años y otro tipo de dato que pueda ser consecutivo. Excel utiliza patrones inteligentes para completar automáticamente las celdas en una columna o fila en función de la información que se haya ingresado en la primera celda. O sea, aquí la clave es la primera celda. Las series de relleno son especialmente útiles cuando se trabaja con grandes conjuntos de datos. Imagínense que estemos hablando de una serie de 100 empleados, por ejemplo, y que y queramos el correlativo 1, 2, 3, hasta el 100. Usted no va a estar 1, enter 2, enter 3. Por eso existen los, las series de relleno, ¿sí? También con los días de la semana, los meses del año y otros por ahí. Veamos por acá, hay más información, nos dice que en este tema vamos a explorar cómo utilizar la serie de relleno en Excel y cómo pueden ser personalizadas esta serie de relleno para satisfacer nuestras necesidades específicas. Vamos a aprender cómo crear series de fechas, números, texto, ¿verdad? Las opciones avanzadas no las vamos a ver acá porque es un tema básico, es un nivel básico, entonces no nos vamos a adentrar a él, pero con esto que vamos a ver, le podemos sacar el máximo provecho a esta herramienta en los proyectos que nosotros trabajemos con Excel. Seguimos. Entonces, ¿qué es una serie de relleno? Las series o autorrellenado, como también se le conoce, son un conjunto de datos que guardan una relación entre sí. ¿Vean? Ese es el concepto que podemos encontrar en internet. Es una serie o un conjunto de datos que guardan una relación entre sí. ¿Ok? Excel de manera predeterminada trae incorporadas algún par de series, como por ejemplo los días y los meses. Los días de la semana me refiero. Entonces, así como queda si nosotros escribiéramos en cualquier celda el nombre de un mes y sin importar el orden y arrastramos en cualquier dirección, entonces Excel lo que nos va a hacer es complementar las celdas. ¿Sí? Imagínense que yo pongo en la primera celda A, la A1 enero y arrastro. Excel me va a, como trae un, o está, tiene incorporada esta inteligencia, me va a tratar de entender, ah, quizás quiere rellenar o copiar celdas, o quiere una serie de relleno, o quiere rellenar el formato o sin formato. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a observar. En esta imagen que ustedes ven en la presentación, vemos este cuadrito, este cuadrito es el que nos va a aparecer cuando nosotros hayamos hecho un arrastre. Y podremos trabajar con estas cuatro primeras, esta última, sí, no me recuerdo, la vamos a investigar bien, porque no me recuerdo cómo sea, cómo aplica dentro del rellenado rápido. ¿Sí? Pero casi siempre el rellenado rápido siempre tiene que ver con la serie de relleno. ¿Ok? Muy bien. Aquí tengo tres tipos, bueno, cuatro tipos de serie de relleno. El primero es serie de texto, serie de número, fechas y texto complementar, que esto tiene que ver con las fórmulas o funciones en Excel. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Preguntas hasta acá? ¿Preguntas? ¿No hay ninguna pregunta? Ok. Ahora les pregunto, ya que vieron esto, habrá, habrán visto esto anteriormente a ustedes, esto del arrastre o rellenado de esta forma. Sí, dice Gloria y Jorge, muy bien. Sí, entonces, ahora podemos comprender nosotros. Podemos comprender. Ah, ok, ven. Sí. Podemos ver nosotros fácilmente cómo es que nosotros podemos hacer el complemento, ¿verdad? Sí. Vamos a ver con la siguiente diapositiva. Veamos acá los ejemplos, miren. ¿Qué me podrían decir ustedes de los dos ejemplos que estamos viendo en este momento? A ver. ¿Qué me podrían decir? Primero, fíjense en el de la izquierda, en los meses del año, ¿sí? A ver. Ok. Ok. Sí, dice, se rellena en orden y van en consecutivos a un orden, como dice Gloria y Allison, correcto. Da continuidad al texto, sí, pero el texto Excel entiende que lo que hemos puesto es un mes del año. Entonces, si Excel entiende eso, entonces, por esa razón es que podemos hacer el auto rellenado, ¿sí? Estamos. Ok. Ahora, con el del lado derecho, ¿qué podemos decir? También, ¿verdad? Excel entiende que es un día de la semana. Por ende, cuando arrastramos, ¿verdad? Nos aparecen los días de la semana, pero recuerden, aparece este cuadrito, ¿vean? Ahorita va a aparecer. Este cuadrito es el que nos va, el con el que nosotros vamos a realizar las diferentes configuraciones, ¿sí? Mostrando ahí nosotros qué es lo que queremos que se haga realmente dentro de nuestra hoja de cálculo, ¿sí? Algo muy interesante que pasó en el grupo anterior es que me preguntaron, profe, pero ahí están en orden vertical, ¿sí? Están en orden vertical. ¿Se pueden en orden horizontal? Claro que sí se puede, ¿sí? Claro que sí se puede. Y eso es con textos, con textos que Excel comprende que son días del, meses del año, perdón, y días de la semana, ¿sí? Ahora, cuando sean números, cuando sean fechas, ¿sí? Ahí es donde nosotros elegimos, en ese botoncito, qué tipo de serie de relleno es el que vamos a ocupar. ¿Preguntas hasta acá? ¿Hay alguna pregunta? Eman, ya lo has usado, ¿verdad? Tú sí ya lo has usado en tu trabajo, ¿verdad? Ok. En el trabajo lo ocupo con los números de contribuyentes, por ejemplo, arrastre automático, coloco el nombre del cliente, correcto, sí. Así como lo dice William en el grupo, en el chat de la reunión, sí, ese es un caso práctico, ¿verdad? Sí, entonces nosotros ahí podemos ir ocupando este tipo de métodos y, pero, pero el sentido de usar esto es para ayudarnos a hacer las cosas más rápido, ¿sí? Estamos, es para hacer las cosas más rápidas. Ya les voy a enseñar en la demostración un pequeño ejemplo para que ustedes noten, ¿verdad? A lo que me estoy refiriendo. Creo que vamos a iniciar. A continuación. ¿Preguntas? ¿Hay alguna pregunta, alguna duda? ¿No? Muy bien. Vamos entonces a, le voy a compartir pantalla y me confirman si ven mi libro de Excel. Ok, muy bien. Gracias. Vamos a empezar. Entonces, voy a hacer los mismos que están en la presentación, ¿verdad? Para que usted vea que sí funciona. Obviamente usted, algunos de ustedes ya los habrán hecho, o ya los estarán haciendo, ¿verdad? Vamos a poner domingo, por ejemplo. Sí. Regreso a la celda, mire, y me posiciono acá en este botoncito. Vean que cuando la, en este momento, cuando estamos fuera de ese botón, la cruz es gruesa y de color blanco. En cambio, cuando me acerco a ella, es delgada y es de color negro. Entonces, en ese momento, cuando yo le doy clic abajo en Excel, me aparece un rótulo y dice, arrastre hacia afuera para extender o rellenar. Extender o rellenar hacia afuera, hacia afuera es acá y o hacia adentro para borrar. Si subo, mira, se borra. Vean, sí. Entonces, si arrastro, miren. Vean. Se auto rellenó, se autocompletó. Pero vamos a abrir aquí lo que les mencionaba. Miren, qué elemento está habilitado en ese momento? Serie de relleno. Así viene por defecto Excel. Pero yo le puedo dar copiar celdas, miren. ¿Ya se fijó? Me copió la primera celda en todas, sí. O vuelvo al relleno, miren, de una serie. Ahí depende de cómo usted lo vaya a ocupar. Miren, miren hacia la derecha. Vean. Sí. Se ha comprendido este de los días de la semana. Ahora, lo mismo es con los meses. Miren, yo pongo enero, sí, y arrastro. Miren. Vean. Cuando arrastro, Excel me pone cada mes. Pero igual yo lo vuelvo a hacer, lo puedo volver a hacer. Como copiar. Quiero que se muestre solo el mes de enero. Sí. Estamos. Pero como lo quiero como serie de relleno, lo dejo así como está. Igual hacia la derecha, miren. Uy, ahí me quedé hasta septiembre. Permítanme un momento. ¿Puedo seguir? Sí, puedo seguir. Miren, hasta diciembre. ¿Preguntas con estas dos formas? Ok. También hay una forma contractada. M. Miren. Así. M. Si yo arrastro. Miren. También a la derecha. Miren. Sí. Ah, aquí me faltó uno, ¿verdad? Sí. Se puede arrastrar para arriba en el mes. Pongo julio. Julio. Recordemos que si hacemos hacia arriba. Vean. Sigue el orden, pero si yo estuviese acá por debajo y le doy hacia arriba, vean, se sigue manteniendo el patrón. De retroceso. Eso es lo que me quería preguntar, ¿verdad, este, Jorge? O sea, imagínense que yo pongo diciembre. Sí. Igual yo cuando retrocedo, miren. Vean. Sí. Me sigue poniendo los meses que están antes del mes que yo puse. Si lo hago hacia arriba, si lo hago hacia abajo, me pone los meses que están siguientes. Sí. Ok. Ahora con los números. Sí. Tengo el uno. Imagínense. Y lo arrastro. Mira. En este momento hace, se seleccionó copiar celdas. ¿Por qué? Porque solo vio un número. Sí. Pero yo le puedo cambiar aquí a una serie de relleno, por ejemplo. Sí. Pero si usted pone un uno y luego un dos y selecciona estos dos, Excel ahora entiende que es un una serie de relleno. Mire. Si usted solo pone el uno, tiene que cambiarlo en este botoncito para que le vuelva a aparecer como un correlativo. Pero si quiere repetir el mismo número en una serie de celdas, solamente le da arrastrar. ¿Sí? Igual si lo pongo horizontal. Mire. Aquí me repite el número. Porque le dice copiar celda. Pero si le doy relleno de celda, me lo hace correlativo. También pasa algo. Si usted pone dos y cuatro, por ejemplo. ¿Sí? ¿Qué es esto? Este es un patrón también. ¿Cuál es ese patrón? ¿Quién me puede decir? A ver. ¿Cuál es ese patrón? El primero ya no es uno, sino que es dos. Exacto, de pares. Entonces, si yo selecciono esto y lo arrastro. Mire. Me va poniendo de dos en dos. Si lo quiero de tres en tres. Perdón. De tres en tres. Solo pongo tres y seis y arrastro. Mire. Mire. Sí. Preguntas hasta acá. Contexto y números. ¿Se puede? Sí. Yo lo he hecho. ¿Se acuerdan? La guión cero uno, por ejemplo, cien. Mire. Si yo arrastro. Mire. Excel me complementa los últimos números. Sí. Esto me puede servir a mí para crear carnets, códigos correlativos, etcétera. ¿Verdad? Sí. Estamos. ¿Se ha comprendido esto aparte? Ahora, con las fechas. Aquí sucede algo. Yo si pongo uno del uno del dos mil. Excel. Y hay una pregunta. Hice una pregunta. Permítame. Ah, correcto. Como un orden de planilla. Correcto, Jorge. Ahora, si yo arrastro esta fecha. Vean. Excel me entiende que es un, es una serie de relleno. Sí. 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 Es una serie de relleno. ¿Y quién está incrementando aquí? ¿El día o el mes? Ajá. El día, correcto. Correcto. Jessica, maybe y Jorge. El día es el que está incrementando. Y si yo quiero que incremente el mes. Ah, entonces yo pongo uno del uno del dos mil uno. Por ejemplo. Uy, ahí me equivoqué. Con el formato. Y ahora pongo uno del dos del dos mil uno. Entonces ya generó un patrón. Miren. Donde el mes es el que está cambiando. Miren. Ahora todos son el primero de cada mes. Miren. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Uno. Miren. Pero ya no es del dos mil uno. Sino que del dos mil dos. ¿Sí? ¿Se va comprendiendo lo de las fechas? Dígame, Oscar. Quería consultarle. Una serie de datos. Rellenados, como nos acaba de enseñar. Ajá. ¿Se pueden sumar? Sí, claro que sí. Si yo tengo, por ejemplo, esta serie de valores. Yo le puedo hacer una autosuma. Miren. ¿Ve? Sé que salen trescientos quince. Por aquí me salen trescientos quince. ¿Ve? Sí se puede. Lo que no podemos. Aquí lo que no podemos. Las series numéricas sí se pueden sumar. Podemos operarlas. Puede ser promedio también. ¿Ve? Sí. Pero ya las series con texto no. Solo las numéricas. Estas así como esta. Sí. ¿Se entiende? ¿Se ha comprendido, Oscar? Sí, sí. 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 Ok. ¿Preguntas hasta acá? Sí. Bueno. Ahora que ya hemos visto algunos elementos, ¿verdad? De rellenado, voy a hacer un ejemplo para que ustedes vean. ¿Sí? Este ejemplo, quiero que vean ustedes, o sea, quiero que lo vean en tiempo real, cuánto me voy a tardar en hacerlo. ¿Verdad? Voy a poner primero los encabezados, ¿sí? Voy a poner correlativo, que es el numeral. Luego voy a crear un código de empleado. Empleado. Luego nombres, apellidos. Luego vamos a ver la venta de enero hasta diciembre de este año, del año pasado, ¿sí? Enero, ¿ok? Con esto me basta para poder comenzar. Miren, pongo uno y voy a tener 150 empleados. Miren, vamos a empezar. Bajamos, bajamos por aquí. Creo que estaba. Me fui muy arriba, muy abajo, perdón. 150. Le voy a poner serie de relleno, miren. Me pasé por nueve, miren. Voy a borrar, ¿ok? Me voy otra vez hacia arriba. Voy con el código de empleado, miren. Código de empleado va a ser, eh, quiero ver. Equipo cero uno. Equipo cero uno. Equipo cero uno guión mil. A partir de ahí vamos a crear nuestros, eh, códigos de empleado. Y le doy control, doble clic, miren. Y ve hasta dónde llegó. Hasta el equipo cero uno once cuarenta y nueve. Y lo hice, ¿qué? En escasos segundos. Ahora, acá vamos a poner nombre. Bueno, le voy a poner un nombre nada más. Juan Carlos y López Cruz. Con esto me voy a ir. Y este, estos son mis 150 empleados. ¿Verdad? Estas nóminas, obviamente, usted las tiene que, las tiene que tener, tiene que tener sus nóminas ahí, ¿verdad? Eh, para los que trabajan en estas áreas. Ahora voy a poner acá hasta diciembre, miren. Ok. Y voy a poner una función porque no quiero poner ahorita, eh, número yo, porque son 150. Entonces me voy a usar la de aleatorio. Entonces voy a poner un número inferior y un número superior para que la función me genere un número. Entonces, desde mil hasta dos mil quinientos. La venta mensual, ¿sí? Esa va a ser. Cierro paréntesis y le doy enter, miren. Esto de una sola vez le voy a decir que es contabilidad. Y hoy voy a arrastrar esto hasta abajo, ¿sí? Y esto hasta la derecha. Permítame. Sí, enero. Quiero ver, quiero ver. Hasta diciembre, ahí estamos. Bien. 9.86 le voy a poner. No importa que estén cambiando los valores ahorita. 9.86. 10.86. Sí. Y ahora quiero una suma, eh, ventas total. Ventas total, miren. Sí. La venta total va a ser. La suma. ¿De quién? Desde enero hasta diciembre, miren. Y ahora le damos control, doble clic. Vean. Y ya tengo todas las ventas, miren. Sí. Y ya hice la tabla. ¿Cuánto me pude tardar? ¿O cuánto me tardé? Ah, y la voy a convertir en tabla inteligente, miren. Insertar. Tabla. Me pregunta si tiene encabezado y le doy que sí. Miren. Preguntas. Y ahí tengo mi tabla, miren. ¿Quién quiere la función para que pueda hacer el ejercicio ahorita? Ahí está, miren. Es aleatorio punto entre. Y pone los dos valores que quiere que la función le arroje. Entre mil y dos mil quinientos. ¿Sí? Preguntas hasta acá. ¿Cuánto me tardé en hacerlo, Gustavo? Me midió el tiempo ahí. O don Oscar, ¿vió cuánto me tardé en hacer una tabla? Como cuatro minutos. ¿Cuatro minutos? ¿Qué? Ey, qué malo ahí contando usted. ¿Cuánto más o menos? Desde que dije que iba a empezar con el correlativo. Gustavo dice que cuatro. ¿Quién más dice? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? A ver. Sí. Intentemos hacerla, por favor. Esta. Para que la puedan practicar ahí. ¿Sí? Les mando la función. Esta es la función. Miren, que van a ocupar. Diga, don William. Que de. Por eso estoy aquí. Para que me pregunten. Diga. No tiene su micrófono. Ah, creo que no tiene su micrófono habilitado. ¿Cuáles funciones, don William? Las de. La de aleatorio punto entre. O las de. La serie de relleno. ¿Por qué? Sí, esas son. Esas son propias de Excel, don William. Hay una serie de. De funciones que nosotros tenemos dentro de Excel. ¿Verdad? Para poder. Ocupar. Vaya que pregunto eso. ¿Verdad? Voy a. Voy a venirme acá para el lado derecho. Para poder hacer un ejemplo. Imagínense. Yo tengo acá. Permítanme. Sí, yo tengo acá. La función aleatorio. Aleatorio. Sí. Y solo le pongo aleatorio. Y él me da un número. Sí. Si le vuelvo a dar. Me lo cambia. Mira. Sí. Vean. También está otra función que se llama hoy. Mira. ¿Qué me da hoy? La fecha de hoy. Sí. Date. Date no existe. Aunque en el Excel de inglés. Que tienen idioma inglés. Sí funciona. Aquí no funciona. Aquí, por ejemplo, hora. Ahora me tendría que tirar un valor, pero no me recuerdo ahorita. Quiero ver. Veamos su. Cuando usted quiere saber de alguna función, mire, le doy este tip. Vean. Y esto es para todos. Cuando ustedes pongan la función y le salga este tag que está acá, denle clic a la palabra. No a la de la, a la de la, a la de la celda, sino que a la del tag. Mira. Y mire lo que sucede. Excel abre su ayuda. Mira. Entonces, devuelve la hora de un valor de hora. La hora se expresa como un número entero comprendido entre 0 y 23. Por ejemplo, ahorita sería 20. Cerramos. Tendría que tirarme el valor de 8. De, sí, de las 8. ¿Verdad? Entonces, y de ahí está. Mira, la sintaxis de la función hora tiene argumentos num serie. En este caso sería el valor de hora que contiene la hora que desea obtener. Puede escribir las horas como cadena de texto. Así. Por ejemplo, 0.78 que representa la 6.4. Esto sería, esto sí habría que investigarlo. Miren, por ejemplo, este. Sí. Tiene que ir entre comillas, entre. Aquí es punto. Sí, miren. Ahí son las 18. ¿Ven? Ahí son las 23. Miren. Sí. 99. Sí, sería la 23. Digamos, 50. La 12. Creo que está repartido entre porcentajes, si no me equivoco. Sí. Por ejemplo, el 25 serían las 6. Miren. El 75 serían las 18. Si le pongo el 1, tendría que ser las 0 horas. Si me pongo 0.99. Por las 23 horas. Miren. Ya más o menos vamos entendiendo ahí cómo va funcionando esta cuestión. Sí, pero es de investigar un poco más. Sí. Aquí está, miren. El 0.25 representa el 2, las 12 PM. ¿Vean? Por eso les mencionaba. ¿Vean? Ah, 0. ¿Qué les puse? Ah, chica. 0.5 son las 12. Miren. Sí. Y ahí vamos. Hay un montón de funciones. Por eso les digo. Y las funciones ustedes las pueden venir a buscar acá. Miren. Para que ustedes se den cuenta. En una celda vacía abren esto. Y para el que me preguntó que fue Don William. Miren Don William. Excel. Tiene todo. Todas estas funciones. Miren. ¿Sí? Todas estas son las funciones de Excel. Miren. Sí. Y ahí va subiendo. Solver. Sí. Redondeo. Hay una de redondeo bastante buena. Producto. Problemas. Precio. Percentil. Moneda. Máximo. Letra. Intérvalo. Hoy. Miren. Todas esas. Todas esas. Que le acabo de enseñar. Son de Excel. ¿Sí? O sea. Las poquitas que hemos visto nosotros acá. En el curso. No hemos visto. Pero ni siquiera el 5%. ¿Sí? Ni siquiera el 5% hemos visto. ¿Sí? Muy bien. Ya intentan. Ya. ¿Cómo les va con el ejercicio? Ya lo intentaron hacer. Veamos. Pueden usar la función. Como les digo. Para rellenar. ¿Preguntas? ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? El máximo. ¿Verdad? Ese fue como. Como el tiempo. Obviamente. La nómina. De los nombres. Y los apellidos. Obviamente. Tienen que. Usted los tiene que tener a disposición. Ya los códigos. Y los correlativos. Esos son fáciles de hacer. Por ejemplo. Las cabeceras. Que son enero. Febrero. Marzo. Etcétera. Todo eso. Usted lo puede hacer en escasos segundos. ¿Sí? Ahora. Ya cuando le ponen las florcitas. Que el estilo. Que el color. Que los signos. Que las. Fórmulas. Y funciona. Ahí es donde ya vamos. Tomando el tiempo. ¿Verdad? Sí. Preguntas. 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 ¿Se han comprendido? ¿Lo están haciendo? ¿Quiénes lo están haciendo ahí en su computadora? Veamos. A ver. Neidy. Muy bien. ¿Quién más? Gloria dice que ya terminó. Jorge está en el. No, no, no. ¿Quiénes lo están haciendo? Jorge. No se preocupe. Yo sé que. Usted está desde el teléfono. No se preocupe. Jessica. Muy bien. Jessica Santos. Neidy. Gloria. ¿Quiénes más? Yasmina. Oscar. Oscar. De 20 personas. Bueno, relativo. Porque hay algunos que tienen el dispositivo conectado. ¿Verdad, Oscar? Gustavo está desde el celular. Ah, ok. Ok, ok, Gustavo. Recuerden que esos nombres duplicados que yo he puesto ahí es para. Para rellenar en este momento. ¿Verdad? Andrea. Muy bien. ¿Cómo vamos, Andrea? Ya te casi terminamos. ¿Ya hicieron el total? ¿Quiénes ya hicieron el total de ventas? No les va a parecer igual que el mío. Ojo. Nunca, ¿verdad? Porque tienen una función llamada aleatorio.entre. Ok, Andrea. Ok. ¿Qué es lo que le falta? Andrea. Total y rellenar algunas. Ok, está bien. Muy bien. No hay ningún problema. ¿Los demás? ¿Cómo vamos? Me mandan captura cuando lo hayan terminado. El de esta plantilla. Ok. Ok, Luis. No hay problema. No hay ningún problema. Recuerden el video, ¿verdad? Solamente voy a... Ya voy a corroborar el video del... De la fecha ocho. Y no me habían dicho. ¿Sí? Ya estamos en la trece. ¿Cuántos días pasaron? ¿Quiero ver? Ocho, nueve, diez, once, doce. Cuatro días y no me habían dicho. Ok, William. Muy bien. Eso es el video de la sesión ocho. Ya lo voy a... Ya lo voy a gestionar. A ver qué fue lo que pasó ahí. Porque si en la plataforma está bien. Yo les voy a mandar entonces el enlace de... Del... ¿Cómo se llama? Del repositorio de videos. Para que ustedes solamente estén entrando ahí. Y... Pero yo igual siempre les mando el video cuando ya lo subo. Ya voy a revisar entonces cuál es. Porque entonces me va a tocar volverlo a... Borrarlo y eliminarlo. Porque está mal. Muy bien. ¿Cómo estamos ahí con el... Con la... Con la tabla? ¿Vamos bien? Hoy sí creo que ya debe haber terminado. ¿Verdad, Andrea? Y, Neidy, ¿por dónde va? Tengo problemas con la máquina. Ok, ok. No hay ningún problema, Neidy. Si no se puede, hay que... Revisar el video luego y... Y volverlo a hacer. O si hay necesidad de reiniciar. Pero ahorita no se salga. Porque... Si no me le van a quitar el... Los minutos que ya lleva acumulados. Porque aquí se les va a... Se les ve ahí lo que... Lo que es el tiempo que ustedes están aquí. Ya me voy a poner a ofrecer mis servicios de mantenimiento de computadoras. Por lo que veo. Sí. Igual hoy en la mañana me llamaron para ver una laptop. Pero como son de las del gobierno, tienen que enviarlas a... A donde los técnicos. Porque si no pierden la... No sé si garantía o los... O les ponen una multa. No sé. Pero sí, este... Ya me empezaron a llamar por cosas de computadoras por ahí. Bueno, muy bien. Sí, correcto. Porque son del gobierno, ¿verdad? Entonces igual si alguien la vende. O alguien anda haciendo tranzas ahí. De que no sé qué. Que no se canta. Si después cuando las tienen que... Revisar los de las escuelas. De que no está... No es la computadora. Las caen multa los padres. Muy bien. Hay que aprovechar, Jorge. Sí. La del sobrino. La del hijo. Quizá. Sí. Ah, mire qué bueno, vaya. Mire qué bueno. Eso sí es algo bonito. Mire, eso es algo bonito que recalcar, ¿verdad? De que por lo menos... Yo me alegro por los chicos ahora que... Que les dan su computadora, los niños su tablet. Porque es algo bueno, pues, ¿verdad? De todas maneras, por lo menos hoy sí se van a ver los impuestos bien... Claros ahí en las computadoras. Pero vaya, eso es lo bueno. Y a usted le quedó entonces, Jorge. Vaya, hay que aprovecharla porque ya esa va a ser su herramienta de trabajo, ¿verdad? Sí, claro. Hay que buscar... Hay que buscar en la nacional tal vez una carrera en línea. O en una privada si no hay de otra, si se puede. Sí. Muy bien, veamos ahí. Don Oscar, ¿cómo vamos? Ok, aquí la niña Gloria ya me mandó. Ya la terminé. Ok, excelente. Qué bueno. Voy a revisar aquí la que me mandó la niña Gloria y seguimos. Veamos. Ah, muy bien. Ahí, como les digo, usted lo hicieron para 26 personas, 25. Ajá, yo lo hice para 150. O para cuántos lo hice, no me acuerdo. Sí, para 150 lo hice. Don Oscar, veamos. Muy bien, excelente. Sí, vean. Para 150. Así es. Y es lo mismo hacerlo para 25 que para 150, ¿verdad, Don Oscar? Sí, es lo mismo. Aquí lo importante es que, ¿saben lo importante? Una de las cosas que hay que tener mucho cuidado es en la primera fila. Si hacemos bien todo en la primera fila, todo lo demás va a quedar bien, ¿sí? Todo lo demás va a quedar súper bien. Por ahí paso a calificarles. Ya les califique ahí a la niña Gloria y a Don Oscar. Muy bien. Los demás, ¿cómo vamos? Neidy todavía sigue lento a su máquina. Ok, qué bueno, qué bueno. Entonces ahí, para que usted se pueda poner ahí al día con el ejercicio, es verdad, es bien sencillo. Y la tarea, quiero comentarles ya que estamos por acá. Yo les voy a mandar este libro, ¿sí? Con la, con esta hoja 2. Esta ya la voy a eliminar. El demo, para que ustedes lo vean. Y el ejercicio. Tienen que completar esta serie de relleno. Es todo lo que van a hacer nada más. No les muestro más porque ya les voy a mandar el archivo de Excel. Así que, esa va a ser la tarea de, de este día, ¿ok? Preguntas, dudas, ahorita con algún, algún punto acá. Dentro de lo que es este, lo que hemos hecho el día de hoy. Vean, el tema es muy sencillo. Es muy. Y, aunque se ve básico, aunque se ve básico lo que estamos haciendo. Pero créanme que esto nos, nos simplifica mucho la vida. O, ¿qué dicen, o qué creen ustedes? Entonces, ¿qué piensan ustedes de este proceso? Correcto, ¿verdad? Es, es, es práctico, como dice William. Y nos ayuda a elaborar las cosas mucho más fáciles, ¿sí? Es, es importante que nosotros ahí verifiquemos, ¿verdad? Practiquemos. Eso, eso no es, no es casi, no es, no es difícil. Y si alguien hace el ejercicio que les, ah, ustedes no les mandé el ejercicio, creo. En el grupo uno, al grupo uno les mandé un video, ahorita se los comparto a ustedes. Es como hacer un calendario horizontal, no vertical. Si alguien lo quiere practicar, ahí se lo dejo. Ya lo recibieron. Se llama Excel, calendario mensual automático, con el número de mes y muestra los días, etc. Así que, si lo hacen y lo pueden hacer, me mandan una captura, ¿verdad? Porque es de un colega, el nombre es de este youtuber, les digo, es el responsable de este video. Es de Elvis Cortijo, ¿sí? Entonces, él ahí explica, en cinco minutos se hace la función, ¿verdad? Y se hace todo para que ustedes lo puedan, perdón, lo puedan hacer, ¿ok? Ese sería para que ustedes puedan observarlo y lo puedan hacer paso a paso, el que quiera. Esa no es obligación, ¿ok? Y si alguien lo hace, me manda captura el grupo de WhatsApp. Ahí, ese sí me lo mandan el grupo en captura. No me vayan a mandar el Excel, por favor. Bueno, entonces, por acá está el ejercicio, ¿verdad? Bien, bien sencillo. Solamente son siete series de relleno que van a hacer ustedes. Y eso sería todo por el día de hoy. Preguntas. Dudas. ¿Consultas? ¿Verdad? No sé si hay alguna consulta. Bueno, lo del video en la plataforma lo voy a revisar el día de mañana. Y yo les estaría avisando para que puedan ver el video de esa clase, ¿verdad? Sí, claro, se lo puedo mandar. Permítame un momento. Es el enlace al drive. Enlace al drive. Si ustedes quieren ver el enlace. ¿Verdad? Ustedes entran al grupo. Y en el grupo está enlaces, ¿sí? Ahí aparecen todos los enlaces, ¿sí? Y el que estamos buscando. Ya le digo, ¿cuál es? Es este. Lo voy a copiar. Y se lo voy a volver a poner acá para que ustedes lo vean. Pero ahí mismo está. ¿Sí? Este es del grupo uno. De siete a ocho. Y el de ustedes también está ahí, miren. Entran al grupo y cuando vean el logo. Es el logo que aparece. Ah, creo que no me alcancen a ver. ¿Sí? Cuando ven los datos del grupo. Ahí dice archivos, enlaces, SEO y documentos. Le dan un clic y se van a enlaces. Al último. ¿Sí? Entonces ahí empiezan a buscar. Y aquí está el grupo del drive. Dos veces lo compartí. Copiar. Le salgo. Y se los comparto. Salgo. ¿Me dicen si ya lo ven por ahí? ¿Ya le cayó, Gustavo? Muy bien. ¿Preguntas? ¿Algo más? Excelente. Muy bien, Luis. Excelente. Bueno, esto ha sido todo por el día de hoy, ¿verdad? Solamente recordarles. Ajá, quiero ver. Ah, ok. Gustavo, no hay problema. No hay problema. Hoy sí ya está en el grupo de WhatsApp, ¿verdad? ¿Hola? Sí. ¿O no está en el grupo todavía? Vaya, sí, para que ahí me le pasen copia de lo que. Sí, sí, ya estoy en el grupo. Ya me guardo, por lo menos a su malo guardo. Ah, ok. Solo que por eso le pedí el link, porque sí, no me salía toda esa información. Sí, como es un teléfono nuevo, entonces recuerde que ahí está el programa de Guaseña. WhatsApp, ahí es como algo complicado. Si no ha estado en el grupo, entonces le omite algunas cosas, ¿verdad? Sí, sí, por eso se lo pedí, no por otra cosa. No, claro, no hay ningún problema. Bueno, entonces solamente permítanme, ¿verdad? Voy a dejar de compartir y voy a tomar captura de la asistencia. Bueno, así que por favor activen su cámara. Para poderles tomar la captura, yo les aviso. Ok. Muy bien, la toma de captura va en tres, dos, uno. Muy bien. Solamente recordarles, ¿verdad? Que se pongan al día con los ejercicios, aquello que pues no los han terminado, ¿verdad? Ya con lo de hoy pueden empezar a terminar los quiz de la semana tres. Les doy permiso para que puedan empezar a revisar los quiz de la semana tres, que son, creo que son tres también, ¿verdad? Y empezarlos a contestar. O sea, recuerden, cuando ustedes le dan enviar, tienen que verificar que todas las preguntas, o al menos que les dé 80%, quiere decir que ya aprobaron el quiz, ¿ok? Si no, vuélvanlo a hacer hasta que obtengan la nota más alta, ¿sí? Pero no lo hagan, no, o sea, la idea es que lo hagan las veces que sea necesario para obtener el 80% o más. Si no es el 100%, ¿verdad? Si es el 100%, mucho que mejor, ¿ok? ¿Estamos? Háganle así. Porque así les entiendo que sí me han escuchado. Como a veces, como no han estado hablando últimamente, se me han quedado bien calladitos, ¿verdad? Entonces, por eso les digo de que mejor me hagan así, ¿verdad? Bueno, entonces, ha sido un placer haber estado con ustedes en esta semana, ¿verdad? Y, bueno, desearles un feliz fin de semana también. No me queda más que traten de descansar, ¿verdad? Traten de reponer fuerza porque ya viene la otra semana y vamos de picada. Después del martes, para abajo, ¿verdad? Entonces, tenemos que empezar ahí a ponernos al día. Bueno, para mí no hay un fin de semana tranquilo porque estoy trabajando los sábados. Así que, ni modo. Y salgo hasta las 5 de la tarde. De 7 a 5. Bueno, de 8 a 5, por lo tanto dicho. Así que nos vemos el próximo lunes. Descansen, por favor. Bendiciones para todos. Éxitos. Chao.